Bueno, continuamos. Estas imágenes estaban dispuestas para graficar algunas características de los abscesos. Tenemos tres cortes de resonancia, los dos primeros axiales y un coronal, en donde vemos en el primero la presencia de un absceso con abscesos hijos adyacentes, es una característica que pueden presentar los abscesos, y la presencia del edema perilesional a nivel del lóbulo occipital derecho. En las otras dos imágenes, este era un caso bastante interesante de la revista argentina de neurología, en donde se veían múltiples abscesos con sus características de realce en anillo, tanto a nivel supra como infratentorial, y la presencia de una metástasis meningia de cáncer de mama. Bueno, a difusión van a restringir todos, en su porción central particular. Bueno, más cortes de resonancia, entonces tenemos tres cortes axiales, T1 difusión ADC, vemos a nivel T2, había dicho T1, la presencia de una lesión en lóbulo occipital derecho, hiperintensa en su porción central, probablemente de carácter líquido, rodeado por una cápsula o una pared hipointensa, y asociada a importante edema vasogénico perilesional. En difusión vemos cómo está hiperintenso en su porción central, por tal caso restringe a nivel central, y en ADC se ve hipointenso. Todo esto característico de los abscesos. A su vez, si hacemos la espectroscopía, vamos a ver que hay un pico a nivel de 1.3, que es en donde suele resonar el lactato, como característica del proceso anaerobio que se está desarrollando a nivel de la lesión, y una caída del pico de N-acetil-aspartato, que representa la necrosis tisular que hay a nivel del centro de la lesión. Más cortes de resonancia, en donde vemos un T2 con una lesión hiperintensa en la porción central, con un halo hipointenso periférico, hiperesencia de importante derrame, que se manifiesta o se evidencia más fácilmente en FLER. En T1 con contraste vemos que hay un realce periférico de la lesión, y vemos la difusión y el ADC, en donde acá difiere un poco lo que veníamos viendo, porque en difusión lo que restringe es la porción periférica, y no la región central, como veníamos viendo en los abscesos. Bueno, esto es para poner en evidencia la importante herramienta, que es la resonancia, y particularmente la secuencia de difusión, para diferenciar entre lo que son tumores primarios de alto grado, como el glioblastoma multiforme, o la presencia de metástasis cavitadas, como era en este caso, en donde se va a ver que la hiperintensidad es periférica, y no central como en los abscesos. Teniendo esto en cuenta, podemos diferenciar un absceso de un tumor de alto grado, que va a presentar necrosis, o de una metástasis que va a presentar cavitación central. Ya están marcadas las lesiones. Bueno, la neurocistisercosis. ¿Es la parasitosis del sistema nervioso central más frecuente en inmunocompetentes? Se caracteriza por la invasión de diferentes regiones del sistema nervioso central, por el cisticerco, o estado larvario o embrionario de lo que es un platenito cesto, que es la teña solo. Esta se contrae por la ingestión de alimentos o agua contaminados con los huevos de este parásito, y esos huevos van a liberar el embrión hexacanto a nivel del sistema digestivo, y este va a atravesar la pared del intestino, va a ingresar a vasos sanguíneos y se va a distribuir por diferentes órganos, siendo para nosotros de interés la afectación a nivel encefálica, en donde se localiza particularmente a nivel de la región córtico-subcortical, que va a ser donde existen vasos sanguíneos de menor calibre, y donde va a impactar el cisticerco y va a generar ahí la lesión. Pero puede afectar cualquier sector del sistema nervioso central. Puede afectar paréntesis encefálicos, espacios subagnoleos, ventrículos, troncos encefálicos, cerebelos, cerebro, cualquier sector. En este caso, el hombre se comportaría como un hospedador intermedio, como el cerdo, porque no se desarrollaría el parásito adulto, sino que se generarían estos quistes con el cisticerco adentro en diferentes regiones de la economía corporal. Es la causa más frecuente de convulsiones en pacientes jóvenes, como quizá nos vaya a explicar Mario en su clase, que va a ser en los días posteriores. Y bueno, la ubicación era córtico-subcortical, como les había comentado. Este es más o menos un planiferio con la distribución de la parasitosis, que es endémica en muchos países, afecta alrededor de 2.5 millones de personas, y genera una morbi-mortalidad importante con hace 50.000 muertes al año. Vemos que en muchos países del área, y otros de otros continentes, es endémica. No así en Argentina, en donde los casos son mayormente importados, pero debido al carácter endémico de muchos países que tienen una inmigración activa hacia otro país, como por ejemplo, países vecinos, países del África subsahariana, y países asiáticos importantes, como China y Corea, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a pacientes que puedan tener esta parasitosis. Una característica importante es que vamos a ver que esta parasitosis, a las imágenes, tiene diferentes fases evolutivas, y los métodos de imágenes, como tomografía y resonancia, son de elección para estudiarla, ya que nos permite evaluar el número de lesiones, la localización y el estado evolutivo. Y particularmente, sobre todo, resonancia magnética. Estas son las fases de Escobar, van a ser las fases a través de las cuales va a ir evolucionando esta lesión. Los vamos a ir viendo ahora con ejemplos para que sea más práctico y más didáctico, pero bueno, ahí está la tabla para repasar si me parece. Una característica es que la diferenciación en las diferentes fases va a depender del tiempo evolutivo de la enfermedad y la respuesta inmune del paciente. Y a su vez pueden haber diferentes fases evolutivas en el mismo paciente. Empezamos con la fase vesicular. La fase vesicular se caracteriza por la presencia de una lesión tanto en tomografía como en resonancia, una imagen quística con un contenido líquido que va a ser similar o muy similar al líquido cefalorraquídeo. En resonancia va a presentar las mismas características que va a tener el líquido cefalorraquídeo, que presenta un elemento puntiforme, generalmente excéntrico, hiperdenso en tomografía, e hizo intenso con la sustancia gris en resonancia, que no es más ni menos que el cisticerco. Acá vemos estas múltiples lesiones quísticas con ese elemento puntiforme hiperdenso de localización bastante periférico, si lo ven, a nivel de la unión córtico-subcortical, que es la localización más frecuente, aunque no la única, de los cisticercos en la cisticercosis. Bueno, acá vemos una resonancia, un corte axial en T1, y vemos lo mismo. Estas imágenes quísticas con un contenido líquido similar al líquido cefalorraquídeo y con el embrión hexacanto y su intenso malustancia gris de localización excéntrica. En T2, bueno, lo habíamos dicho, va a ser el contenido similar del líquido cefalorraquídeo, así que se va a ver hiperintenso. Lo vamos a ver, en este caso es periventricular, en este caso estaba en el espacio subacnoideo, lo habíamos dicho que tenía diferentes localizaciones. Una característica particular es que muchas veces estas lesiones quísticas pueden disponerse de manera agrupada, formando racimos, lo que se conoce como neurocisticercosis racemosa, en donde estas lesiones agrupadas pueden alcanzar hasta los 10 centímetros. Bien, otros cortes de resonancia magnética en T1, evidencia protónica, en donde vamos a ver que este T1, vemos una lesión grande, porque pueden variar también en su tamaño, pero que esta resonancia tiene contraste y vemos que no hay realce de ninguna porción de la lesión con el contraste. Y esta es la densidad protónica en donde se ve el embrión hexacanto hiperintenso. Al evolucionar, unos meses después de la infección, vemos que ya se produce una respuesta inmune por parte del organismo contra este parásito que asienta en el líquido cefalorraquí en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener diferentes características. Por ejemplo, hay un exudado inflamatorio que afecta, que altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la rompe, y esto va a generar que las lesiones presenten un realce en anillo periférico fino en estos casos con la administración de contraste. Como vemos en esta lesión. Esto es una tomografía computada y vemos el centro semi-oval izquierdo la presencia de esta lesión con realce en anillo y del centro líquido. A su vez, vemos cercana a la misma otras imágenes nodulares calcificadas que representarían lesiones de neurocisticercozis en estadios más avanzados. A su vez, el cisticerco empieza a presentar degeneración por la respuesta inmune, la agresión del sistema inmune que está sufriendo. Entonces, el líquido que contiene en su interior no va a ser tan parecido al líquido cefalorraquídeo. Va a mostrar un contenido más proteináceo, lo que lo va a ser más hiperdenso en tomografía y más hiperintenso en resonancia magnética en T1 o puede llegar a ser hasta heterogéneo. Acá vemos en esta resonancia en T1 lo que nos muestra esta flecha es como ya no se parece tanto al líquido cefalorraquídeo cuanto a su intensidad. En esta resonancia magnética en T2 axial vemos también la misma lesión y vemos a su vez otras lesiones de las mismas características con hiperintensidades y flechas negras y unas lesiones nodulares hipointensas de probable carácter cálcico que lo marca la cabeza flecha blanca. Bueno, otra resonancia en T1 vemos ya un marcado real en anillo con un engrosamiento de la pared y cómo el líquido empieza a ser más hiperintenso. Fíjense, compárenlo con el líquido cefalorraquídeo que está tan cerca que está con una intensidad mayor. Y esto, bueno, ya es una fase aún más avanzada dentro de la fase vesícula colorida. Bueno, pasamos a la fase nodular-granular o nodulo-granular también en donde vamos a ver que hay una involución del quiste con una disminución del tamaño a predominio de su porción líquida y un mayor crecimiento de su pared con lo cual a las imágenes puede observarse como un nódulo pequeño con realce en anillo o algunas veces las paredes son tan predominantes en comparación con la porción líquida que se puede ver como un realce nodular sólido. Bueno, y acá vemos en un FLAR cómo hay ausencia del edema perilesional que se veía en la fase anterior. Bueno, y la última fase, la fase nodular calcificada en donde solamente vamos a ver presencia de calcificaciones puntiformes en los lugares en donde estaban las lesiones por ya ser el estadio final y una fase generalmente inactiva de la enfermedad. Entonces vemos en dos tomografías computadas lesiones, múltiples lesiones distribuidas en ambos hemisferios cerebrales de aspecto cálcico. En este corte tenemos un, en esta imagen es un corte de resonancia magnética en GRE, y vamos a poder evaluar bien estas lesiones hipointensas de carácter cálcico, pero cuyo diagnóstico diferencial que tenemos planteado son los carnomas. Este es un caso bastante interesante porque era un paciente que presentaba importante drosefalia. Acá tenemos una imagen en corte sagital, en GRE, T2, en donde vemos importante dilatación del sistema ventricular a nivel de ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, en donde no se encontraba la causa de por qué ocurría esto. y no se veían lesiones dentro de lo que es el sistema ventricular. Se hace entonces una resonancia magnética con inyección intratecal de gadolinio en T1 y se ven tanto en el corte sagital como en el corte axial como en el sagital, vemos faltas de realce del tipo nodular que se disponen dentro de los sistemas ventriculares que correspondían en este caso a nivel del ventrículo lateral y este de los sistemas basales que correspondían a cisticercos que se habían depositado ahí durante la infección por el platel misto. Bueno, ahora pasamos entre otra de las lesiones con realce en anillo, tenemos que nombrar a la aspergilosis cerebral, tiene alta incidencia en inmunocomprometidos, particularmente en el paciente HIV, tiene una muy alta mortalidad, del 90%, se puede producir por extensión directa, esas son las causas, o por embolización secundaria a una aspergilosis pulmonar u ósea o agroadicción intravenosa. La fisiopatología se caracteriza por la invasión vascular de las hifas de este hongo, se van a distribuir hasta zonas en donde hay vasos de menor tamaño, como hasta ahora lo que habíamos hablado también de la neurocidios sarkosis, en donde se van a depositar y van a obstruir estos vasos y generar infarto y hemorragia. A su vez, en las áreas, esto generalmente en ganglios basales o cuerpo calloso, más frecuentemente, en el área pirinfarto se va a producir una respuesta inmune que va a generar una cerebritis y a su vez puede evolucionarse un absceso frontales, temporales, parcelares, etc. Los patrones radiológicos de la aspergilosis van a ser múltiples infartos embólicos, la presencia de cerebritis o abscesos múltiples y las lesiones reasantes en senos paranasales con realce durálito. Hay que tener en cuenta que a mayor edema, mayor efecto de masa y mayor realce hay una menor inmunosupresión del paciente. O sea, la presencia de estos signos es inversamente proporcional al nivel de inmunosupresión. O sea, van a ser mayores cuando el paciente tenga un sistema inmune más efectivo. Hay que nombrar que generalmente afecta a pacientes con un recuento de CD4 menor a 100 por microlitro. bien. Entonces vamos a ver en estos casos son dos resonancias magnéticas del corte axial y coronal. Uno es un FLIR y el otro es un T2. Y vamos a ver una hiperintensidad en lo que es el lóbulo temporal derecho en ambos casos tanto en FLIR como en T2 y que va a representar una cerebritis del lóbulo temporal en un paciente con aspergilosis cerebral. En otros casos vamos a ver los abscesos que se podían dar. Tenemos tres cortes de tomografía y bueno vamos a ver imágenes como veníamos viendo de cualquier absceso de centro hipodenso líquido con un realce a nivel de la pared y presencia importante edema vasogénico locoregional. En estos casos a nivel de ambos hemisferios cerebrales a nivel de los centros semi-ovales a predominio del lado derecho. Bueno y otra imagen de una resonancia magnética T1 con contraste en un corte coronal que vemos la presencia de obsesos por aspergillus tanto supra como a nivel infratentorial. Otras dos posibles formas de presentación como habíamos nombrado en este caso en el caso A es un paciente que es HIV positivo y que presenta proptosis de rápida evolución en donde se le hace la resonancia magnética y se observa una masa intraorbitaria hipointensa con realce periférico a la administración de contraste son las resonancias magnéticas entre uno con contraste no olvidé decirlo y bueno que a su vez presenta realce dural a nivel de la fosa temporal esto es probablemente una de las de las presentaciones que hemos descrito y con opacificación de las celdillas enmovidades homolaterales a la lesión bien en la imagen B es una tomografía computada en donde vemos la presencia de una muy importante y extensa hemorragia parenquimatosa que afecta casi en la totalidad al hemisferio izquierdo que se asocia a efecto de masa a edema vasogénico el importante efecto de masa con desviación de la línea media que bueno se debía a una pergilosis cerebral y aquí tenemos que tener en cuenta lo que decía uno de los artículos que leí que decía que la presencia de lesiones asociadas a hemorragia o lesiones o hemorragia intraparenquimatosa en un paciente inmunocomprometido nos debe hacer considerar alaspergilosis como una importante causa de la misma bien ahora pasamos al toxoplasmo dicerebral es una infección que la genera un protozo intracelular obligado que es el toxoplasma gondi que se transmite a través de la ingesta de carne mal cocida puede ser también por transfusiones no tan controladas transfusiones sanguíneas no tan controladas por a través de elementos punzantes como agujas o por contacto directo con heces de gatos tiene una distribución mundial es la infección oportunista y la más intracranial más frecuente en pacientes con siga afectando el 60% de ellos sobre todo cuando el recuento de CD4 es menor a 100 sobre microlitro y generalmente se produce por reactivación de una infección pasada que haya tenido en la infancia o en algún momento de la vida se ubica en el 85% a nivel de ganglios basales tálamos y hemisferios cerebrales son lesiones múltiples generalmente pequeñas de 1 a 4 milímetros ¿cómo se ve resonancia magnética en T2? ¿cómo se va a ver estas lesiones? bueno característicamente tienen una disposición que se conoce como el signo de la diana en donde vamos a ver una región central hiperintensa que está caracterizada por presentar necrosis coagulativa una región intermedia hipervascular en donde hay una importante reacción inflamatoria y se ve el parásito en forma de taquizoitos y pocos organismos enquistados y vemos más periféricamente otra área hiperintensa que está caracterizada por presencia de microorganismos enquistados este signo de la diana es una forma característica de la toxoplasmode y cebra en las imágenes y los diferentes componentes que forman el signo de la viana bueno en esta diapositiva tenemos la presencia de dos cortes de tomografía computada con contraste en donde vemos lesiones a nivel de la fosa posterior en donde tenemos una lesión hipodensa con un realce periférico con el contraste a nivel del lado derecho y vemos en el centro semi-oval izquierdo imágenes de similares características que se asocian a importante edema vasogénico periolesional en un paciente HIV ahora son cortes de resonancia magnética axiales en un T2 y un T1 con contraste vemos a nivel del lóbulo temporal esta imagen que tiene el signo de la diana como habíamos descrito una porción hiper intensa central hipointensa intermedia e hiper intensa periférica con importante edema vasogénico regional y que muestran realce en anillo a la administración de contraste endovenoso bueno tenemos un corte de tomografía tenemos un corte de resonancia y otro también de resonancia en T1 y tenemos un flare en donde vemos la lesión realzante de anillo a nivel de ganglios basales en una localización particular con presencia de edema vasogénico efecto de masa que desvía la línea media comprime el hasta anterior del ventrículo lateral izquierdo que bueno es tiene importante edema vasogénico peridireccional en FLAR y realce en anillo en T1 con contraste bien un importante diagnóstico diferencial a tener en cuenta en los pacientes HIV pacientes HIV con toxoplasmosis cerebral es el linfoma primario del sistema nervioso central el linfoma primario del sistema nervioso central en el 50% de los casos se da en pacientes con HIV sida generalmente son linfomas no Hodgkin afectan entre el 2 a 5% del paciente con HIV y algunas veces muestra una característica similar a como se comportaría la toxoplasmosis es hipointenso en T2 y puede ser hipointenso en T1 con realce con realce periférico cuando existe necrosis central como puede ocurrir en algunos casos así que bueno esto es lo que hemos dicho 60% se produce en pacientes HIV sida 2 al 5% en pacientes HIV positivo es un linfoma no Hodgkin y puede presentar necrosis central o sangrado esta es una tabla comparativa entre toxoplasmosis y linfoma la dejo para que la vean principalmente una característica más importante es el tamaño que son mayores en el linfoma son más escasas o únicas en el linfoma la localización periventricular habíamos dicho que toxoplasmosis es más frecuente en la base hay más edema en la toxoplasmosis y bueno el efecto de masa también es menor porque el linfoma se adapta mayor a las a las diferentes estructuras y puede cruzar la línea médica y otra tabla más que es el comportamiento del linfoma primero del sistema nervioso central tanto en inmuno competente bueno pasamos a la tuberculosis cerebral la tuberculosis cerebral este se produce hasta en el 5% de los pacientes con HIV en dos tercios de los casos hay afectación pulmonar concomitante se caracteriza por estas diferentes formas de presentación puede haber una afectación difusa en forma de meningitis como ya lo hemos visto anteriormente o una múltiples lesiones como la tuberculosis miliar y a nivel focal puede presentar focos de cerebritis la cerebritis a su vez puede evolucionar accesos los accesos tuberculosos son similares a los accesos que estábamos viendo las características pueden ser que sean de mayor tamaño más agresivos a veces con afectación de la calota e invasión del espacio extracraniano y se comportan como un tuberculoma con centro líquido a su vez los tuberculomas que es una de las formas más o la más frecuente de presentación de la tuberculosis cerebral en el paciente inmunodeprimido son lesiones granulomatosas que pueden ser con centro casioso o no casioso únicas o múltiples de distribución variada a nivel del encéfalo en los adultos generalmente son supratentoriales en los niños suelen ser más frecuentemente infratentoriales se los divide en en esta forma en lo casioso casioso con centro sólido y con centro líquido el casioso con centro líquido va a ser más parecido a lo que es un acceso el concentro sólido puede ser iso o hipo en T1 en T2 y va a tener un realce nodular con contraste y los no casiosos van a ser hipointensos y penintensos y con un realce homogéneo bien vemos dos cortes tomográficos con contraste vemos lo que es el centro semi-oval derecho a nivel del lóbulo frontal una lesión hipodensa con realce hiperdenso por el contraste en este caso vemos una lesión que es bastante característica que es el signo de la diana que es la presencia de una calificación central rodeada de un de un de una región hipodensa y un realce en anillo periférico noten el edema vasogénico perilesional importante que presenta apariciones bueno tenemos más lesiones tenemos una tomografía computada con contraste una resonancia magnética en T1 con contraste y otra resonancia magnética corte axial T1 con contraste entonces en la tomografía vemos en ambos hemisferios cerebrales múltiples lesiones hipodensas con realce en anillo periférico compatibles con tuberculomas con centro caseoso en la resonancia magnética en T1 con contraste vemos lesiones con centro hipointenso realce periférico en anillo y otras con realce nodular homogéneo que puede representar tuberculomas tanto no caseosos como con centro caseoso y en la última imagen vemos múltiples lesiones nodulares con realce homogéneo distribuidas en ambos hemisferios cerebrales en un número bastante elevado que representaba una TBC cerebral miliar o sea de distribución difusa afectación afectación del óvulo temporal la afectación del óvulo temporal va a estar dada principalmente por patología infecciosa que va a estar representada por la encefalitis sobre todo vírica y por virus que es simple simple en la mayor cuantía de los casos o por patología infecciosa particularmente por ACV químico de la arteria cerebral media por la presencia de lesiones por gliomas etcétera bien la bien la encefalitis del lóvulo temporal se puede dividir según el agente etiológico en infecciosa generalmente de origen viral el virus herpes simple tipo 1 es el más frecuente como también de origen infecciosa que va a estar dado por la ADEM o en encefalitis límbica según el comportamiento afectado puede ser una encefalitis o una meningoencefalitis y según la evolución puede ser aguda dada por virus herpes simple más frecuente como agente etiológico entero virus virus de la rabia virus herpes simple tipo 2 y su aguda crónica dada por citomegalovirus epsenbar o priones es una encefalitis en el lóvulo temporal es una afección rara pero genera una importante morbi-mortalidad con presencia de una mortalidad del mayor 70% si no se realiza un tratamiento adecuado en estos casos el virus herpes simple tipo 1 es la causa más frecuente de cefalitis esporádica fatal aguda en consonancia con lo que acabo de mencionar el virus herpes simple es generalmente es una infección que ocurre durante la infancia el virus permanece latente a nivel del ganglio de Gasser que se observa en la cara entero superior de la porción petrosa del temporal en la fosa de Gasser entonces ante la reactivación del virus va a haber una predilección por la afectación del lóvulo temporal bien vemos unos cortes de tomografía y unos cortes de resonancia magnética empezamos por los de tomografía este era un caso de una paciente que presentaba 5 días de cefalea vómitos fiebre y signos de foco a la tomografía lo único que es relevante a grandes rasgos es la presencia de una hipodensidad a nivel del lóvulo de la ínsula y lóvulo temporal del lado derecho lo vemos en estos cortes no es tan evidente al otro día se le realiza una una resonancia magnética en donde se ve en este corte de Fler una hiperintensidad a nivel del lóvulo temporal y del lóvulo de la ínsula del lado derecho homolateral a esta hipodensidad que veníamos viendo y cuando cuando se le hace una difusión y una DC se ve la presencia de restricción a nivel de los sectores antes evaluados acá tenemos una resonancia magnética corte coronal en T2 en donde vemos la hiperintensidad a nivel temporoinsular del lado derecho y bueno esto se trataba de una encefalitis herpética no detallaba si la paciente era inmunodeprimida o no puede ocurrir tanto en inmunodeprimidos como en no inmunocomprometidos y bueno lo importante que hay que tener en cuenta es que las lesiones son bilaterales y asimétricas la tomografía puede ser normal o puede presentar una hipodensidad con efecto de masa puede asociarse hemorragia y realce parcheados giriformes si le ponemos contraste y en resonancia va a ser hiperintensa en T2-Frey evidencia protónica y va a restringir en difusión y puede notar realce una característica importante que nos va a privilegiar a la resonancia antes que la tomografía a la hora de estudiar estos pacientes va a ser que la resonancia permite una detección más precoz de de esta encefalitis cuando en la tomografía se comienzan a ver cambios característicos o sugestivos a partir del quinto día en la resonancia magnética se van a ver estas alteraciones dentro de las primeras 48 horas lo cual supone teniendo en cuenta que esta encefalitis puede generar importante morbo-inmortalidad que la resonancia magnética sea la prueba de elección a la hora de evaluar esta patología asimismo la presencia de restricción ante la difusión en estadios tempranos de una vez iniciados los síntomas también nos da una presunción pronóstica ya que hay peor pronóstico cuando la restricción a la difusión ocurre antes de en periodos más precoces de iniciar los síntomas bueno tenemos resonancias magnéticas cortes axiales en teosiflar y vemos lo mismo hiperintensidades a nivel del del lóbulo temporal del lóbulo de la ínsula y que en flar también se se manifiestan fíjense que generalmente son asimétricos predominan siempre en un lado más que el otro y el diagnóstico diferencial más importante es el infarto de la artilla cerebral media que puede verse también hiperintenso en en teos en flar cuando es avanzado por el edema vasogénico también se va a asociar a cefalea y síntomas de foco la encefalitis bueno se asocia a veces esa fiebre que puede ser un signo que nos oriente más a ello y bueno ahora vamos a hablar de lesiones en ganglios de la base acá tenemos que detenernos en la criptococosis que es la micosis más frecuente y la tercera infección del sistema nervioso central en el paciente con HIV después de lo que es la infección primaria del sistema nervioso central por el virus HIV y de la toxoflasmosis tiene una diseminación hematógena se observa en pacientes también con un demérito importante de lo que es la inmunidad con recuentos de C4 menores a 100 microgramos micro EI de 100 CD4 por microlitro y bueno puede causar diferentes formas de manifestación como meningitis pseudoquistes gelatinosos cristo cocomas e infartos en este caso vemos una resonancia magnética en corte coronal T1 con contraste en donde vemos un realce a nivel de lo que es la la dura madre a nivel de la tienda del cerebelo que era una meningitis por criptococcus neoformans y en esta de acá abajo vemos una difusión en donde se veían infartos cerebelosos bilaterales por la ausencia de restricción ¿no? Bien en este caso vemos una resonancia magnética corte axial en FLIR y vemos imágenes hiperintensas a nivel de los ganglios de la base que se afectan de manera frecuente que era que representaba la presencia de criptococomas en tomografía computada vemos lesiones con centro hipodenso y realce en anillo o a veces con realce nodular también a nivel de ganglios de la base este un poquito más periférico y en la imagen B vemos la presencia de a nivel de ganglios de la base lesiones hiperintensas en T2 agrupadas que generan poco efecto de masa y tampoco presentan importante edema perilesional que son los ya nombrados pseudoquistes gelatinosos vamos a ver ahora hablar de la afectación de la sustancia blanca entre aquí vamos a tener algunas patologías como la encefalopatía HIV la encefalopatía HIV se produce directamente por el propio virus HIV el virus HIV es un virus neurotropo por lo cual tiene afinidad para infectar células mononucleares del sistema nervioso central y la hemicloria la activación microglial genera desmielinización atrofia cerebral y reemplazo astroglial del tejido perdido estas células astrogliales son de sostén y no tienen función neurológica esto va a generar una encefalitis o aguda asociada desmielinización de atrofia como habíamos hablado ocurren a estadios precoces por esta afinidad que tiene por el tejido nervioso el virus del HIV y van los pacientes van a también tener síntomas caracterizados por arterio cognitivo y alteraciones conductuales también en fases precoces que van a ir empeorando al ir evolucionando este cuadro a afectación de la sustancia blanca periventricular y ganglios de la base en forma bilateral y simétrica tengan en cuenta esto es una afectación bilateral y simétrica afecta a los óvulos frontales y región periventricular particularmente bien en estos casos tenemos tenemos dos cortes de resonancia magnética en FLAR cortes axiales en donde vemos áreas de hiperintensidad a nivel de ganglios basales y bueno cuando hacemos la fase de T1 con contraste vemos que no realzan hay que tener en cuenta estas características generalmente son lesiones bilaterales simétricas que afectan la sustancia blanca tanto superficial como más profunda y que no van a realzar con el contraste endovenoso bueno y no genera efecto de masa de vuelta vemos dos cortes de resonancia hechos en fechas diferentes este es más precoz esta es un tiempo después en paciente HIV en donde vemos la presencia en el FLAR de hiperintensidad periventricular bilateral vean la simetría es bastante simétrica en los diferentes cortes y vemos esto fue en septiembre esto es en mayo o sea ocho meses después vemos como esta encefalopatía HIV estas lesiones sin dejar de ser simétricas y bilaterales van siendo cada vez más importantes afectando un área mucho mayor y vemos a su vez como en esos ocho meses ha sido más importante la presencia de atrofia a nivel del encéfalo de este paciente esta es la evolución que tiene esta encefalopatía ahora vamos a ver la leucencefalopatía múltiple progresiva que se produce por un virus la reactivación de un virus que es un papovavirus que es el virus JC genera una activación de oligodendrocitos con una desmialinización progresiva y crónica afecta solo inmunodeprimidos con menos de 100 CD4 por microlitro pero no característicamente únicamente a pacientes HIV puede afectar a pacientes trasplantados pacientes que someten a quimioterapia etc afecta dentro de los pacientes HIV al 2 al 8% y generalmente hay una afectación de las fibras U las fibras U son fibras blancas de asociación entre la sustancia blanca de las diferentes circunvoluciones de los hemisferios cerebrales por lo tanto la afectación es de la sustancia blanca bien superficial va a ser bien en la unión córtico-subcórtica puede ser una afectación unio-bilateral puede ser multifocal y característicamente es asimétrica para tener en cuenta y diferenciarlo de la encefalopatía HIV vemos cortes de resonancia magnética los de arriba son en FLIR los de abajo son T1 con gadolinio vemos presencia de hiperintensidad en ambos lóbulos occipitales a predominio del lóbulo occipital izquierdo en donde vemos que la afectación es bien de la sustancia blanca tanto profunda pero también superficial fíjense que está bien ahí bordeando a la corteza está ahí bien subyacente a lo que es la corteza cerebral la sustancia gris en cortes más superiores continúa viéndose la afectación de ambos lóbulos occipitales asimétrica porque vemos que hay un claro predominio del lado izquierdo en cortes más superiores vemos que la afectación también es parietal y frontal a predominio izquierdo en el en la secuencia este uno con cada o líneo lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es la presencia de realce periférico en algunos sectores de estas lesiones lo que no se observa en la encefalopatía HIV que es el diagnóstico diferencial más frecuente a hacer con esta enfermedad entonces bueno tenemos en estos casos un cuadrito comparativo entre la encefalopatía HIV y la LVMP y vamos a tener en cuenta que uno se asocia un complejo de demencia SIDA que es un detrimento a nivel cognitivo y conductual en diferentes aspectos de la esfera cognitiva del paciente esto va a generar un déficit neurológico focal generalmente no presenta realce con contraste la encefalopatía HIV y la LVMP sí y bueno la distribución que es bilateral simétrica y periventricular y la otra es unilateral asimétrica y subcortical por esto que habíamos dicho que afecta la fibra sub vamos a ver encefalopatía por citomegalovirus se produce por reactivación de una infección previa por citomegalovirus que generalmente afecta al 90% de la población y bueno afecta al 30% de los pacientes con SIDA cuando hay un detrimento importante en el recuento de CD4 y va a presentar una hiperintensión FLIR y realce sube penimario vemos algunos cortes de resonancia T2 vemos un FLIR y una difusión y vemos estas lesiones que están a nivel de los ganglios de la base periventriculares vemos la hiperintensidad sub y peri pendimaria a nivel de los ventrículos laterales y como van a restringir con la secuencia de difusión bueno ya terminamos la clase la lectura recomendada son infección del sistema nervioso central que dio Juli en el 2017 estos son los artículos en los cuales va a ser esta clase y bueno listo eso es todo muchas gracias 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 Gracias.